Van a sobrevolando y comienza la partida. Recordamos que esto es B5, Winner Semis, del FPS7, voy a poner esto aquí un poco más en el medio, y ahí empieza la partida. Esto es un combate que ya hemos visto con anterioridad. Lo perdió Linkeiro, pero creo que le ganó una partida a Pefo. Y la verdad es que tiene la capacidad de jugar bastante bien. Contra Pefo le saca bastantes cosas curiosas. De aquí, o sea, podría ganar, podría ganar de Linkeiro. Pefo obviamente se lo va a poner difícil, pero es posible. Vamos a ver, le pilla en la plataforma con ese... Joder, estoy un poco lento, esto va muy rápido, este juego es muy rápido. El buen Side B, que le deja arriba del Stage. Uy, le intenta castigar el landing. Se come ahí el Spin. Uy, intenta aterrizar con Knight. Creo que eso es el Knight. Uy, le intentaba... Le intentaba robar el borde, pero no pudo. Bien hecho ese Graf, pero no le castiga. Esos Fires. Bueno, es Fetil, que le danza fuera del Stage y creo que... Creo que quería volver de Traff. Bueno, sí, obviamente no ha sido eso lo que quería. No sé qué quería exactamente ahí, Pefo. Casi le mete el puño en la cara. La incrusta. Ese bello rostro de Marth. Linkeiro es un poco como Marth, ¿no? Es así como muy... Que no se sabe muy bien qué... En qué hacer a esta... Oh, Dios mío, se tira. Perdón, Linkeiro, si veis esto después. Que es broma. Eso, se ha comido el muelle ahí. Igual ha sido un poco ambicioso a la hora de tirarse, pero bueno, es Linkeiro. Es un jugador que juega bastante agro. Antes yo le decía que juega agro braveless. Pero le molestaba mucho, así que dejé de decirlo. Nada, realmente busca bien las cosas. Lo que pasa es que a veces te puede pasar eso. Es un estilo, de todas maneras. Tampoco me parece que no se pueda jugar en este juego agro. ¿Sabes? Lo que pasa es que te arriesgas mucho. Bueno, Efe Tiel. Estaba cargando detrás del Fsmas. O sea, si vuelve Stage. Escuda bien. Está buscando ese Jabba Fsmas. Espera, está haciendo bien la DI. Y ya le está buscando la palanquita. Uf. Le está buscando ese Side, vi. Le está funcionando. ¿Ves? Ahí se tira otra vez. Uh, ese Bakker, sí. Le da la partida a Linkegaard. Eso. Ha habido un pequeño misclick por parte de Pefo. Pero bueno, aún así casi remonta la partida. Linkegaard van a Laylat y obviamente van a destino. Es una pantalla bastante buena para Sonic. 1-0 en el marcador para Linkegaard. 1-0 en el marcador para Lalo. 1-0 en el marcador para Lalo. 3-0 en el marcador para Lalo. Ah, Soul. Ya vi porque decías lo de que tenía que ganar a Theo. Porque si no te caigo. Vale, vale. Que me sale de... Oh, joder. Te para súper fácil. 1-0 en el marcador para Lalo. Vale, sí, es que... Bueno, perdón Voy a castear, luego os comento Uh, si no funciona el primero Funciona el segundo Le ataca mucho con Sideby, la verdad No, no, sigo casteando yo solo De todas maneras, es que aquí dos casters Pues no caben Es que tenemos un espacio un poco reducido Pero bueno, un castel tampoco está mal, ¿sabes? Tenemos cámara de view De los players y Y esas cosas Está guay Le está haciendo bastante dañito poco a poco Pefo a Linkaido Pero... Tira para arriba, sabe que el backer Ahí no le va a matar a Linkaido Busca ese back throw Y efectivamente lo encuentra Esa ya se la ha colado una vez en la anterior partida El spin a... A... A back throw He buscado ese... Ese Sonic en el aire La verdad es que ahora un tipper bien metido Igualaría la partida A Linkaido ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lincaido, por favor! ¡Me matas! No No, no Finalmente le encuentras ese backer otra vez La verdad es que se están repitiendo bastantes cosas de la anterior partida El buen spin Otra vez No se puede... No se puede entrar por el aire a Sonic Porque te mete esa cosa y... Y estás a 62 de vida Cómo le castiga el... El get up La verdad es que lo está haciendo bastante bien Ahora PFO... ¡Uy! ¡Se sale del fire! ¡Uf! Creo que buscaba ahí el... El shield break PFO no tiene ninguna prisa ahora mismo Por... Por acercarse realmente Le baitea ese sidebie Y... No va a ser suficiente ¡Ah! Ese muelle Pero vuelve bien La verdad Muy bien El no haberse dejado golpear por el muellecito ahí Eso todavía no va a matar No tiene mucho rage Pero Mixea... Oh, le da el muelle Pero vuelve al stage Sin queiro está buscando... Pues eso Hacerle algo de daño a... A Sonic Es una base de suficiente todavía Mart a 162 Sonic a 0 todavía Pero... Bueno, no sé Recordemos que... El rage puede hacer magia PFO está baiteándole hasta que encuentre ese... Ese grab Ese backthrow Ahora... Ahora sí que podría ser... ¿Eso mata? No, todavía no Queda un poquitín Oh, pero finalmente le encuentra Un... Backer Y le propulsa Hacia... Hacia la... Blackstone Como queráis Si queréis hacer money match Entre vosotros Y ya está Ya veis que me voy a ir Yo me voy a ir antes Me voy a ir antes Seguramente No sé Haced lo que veáis Que sois cuatro teams Pues dilo Ya está Si no pasa nada Si no se hace Podéis hacer ROA Que querían hacer ROA Por ejemplo ¿Sabes? Había más interesados En hacer ROA En vez de... Es que... Ah bueno Ya han empezado Han empezado la partida Han decidido el pueblo Perdón Es que estaba haciendo cosas de T.O. Esta pantalla es una pantalla pequeñita Aquí Sonic no tiene a dónde fugir Incluso fugir es un estilo de baile Bromas de los Simpsons Eso Aquí Sonic no tiene a dónde correr O sea si tiene Pero Marz Le va a perseguir Erizo ven aquí Dándole espazos Uh Le han sabido encontrar muy bien ese... Ese gameplayto Cómo amasea Linkaro De hecho Ha amaseado tanto que ha salido ese counter El buen buffer Jolín Ay Dios Un shield break ahí Hubiera sido mortal Pefo ahora mismo se retira Quiere recargar ese... Ese shield que tanto Tan mal le ha dejado El neutral beat de Linkaro Finalmente Linkaro toca A Pefo Al erizo Uuuh Ese... Le lanza con el... Jeee Oh bien techeado por parte Linkaro Y... Llega tarde pero Al primer backer llega tarde Pero al segundo Se lo comió Linkaro al final Muy bien visto por parte de Pefo La verdad es que ahora lleva una lead Bastante... Bastante más fuerte que antes Y eso ahora Sonic tiene que jugar por ese juego de Sonic No tiene por qué campear ni... O sea por qué entrar de directo ni nada por el estilo Uy Se escapa con el... Con el muellecito Pero bueno... Pero bueno Linkaro la verdad es que... Uy Está buscando ese... Ese Wes más La verdad es que tiene... Tiene... Tiene de muchas cosas Linkaro Sí me gusta Bueno Pefo... Mira... Miramos al aldeano De forma calmada Pefo ahora no tiene ninguna... Ninguna prisa En entrarle Y Linkaro la verdad es que debería meterle algún bait O alguna cosa así para... Para conseguir quitarle stock Uff Si Es más Es un poco... Es un poco desesperante la verdad Cuando te lleva una lead muy grande Sonic Tienes que... Tienes que jugarle muy paciente Y Linkaro casi le encuentra esos... Esos alaerios Cuidado ahí Uff Uff Ese... 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 O sea... U-Tilt Se lo para con... Con Spin De-Tilt de Sonic Que le lanza al otro lado del stage Con Fire Le lanza afuera Vamos a ver si consigue por fin quitarle el stock Hace Thundercats pero no... No entra Y ahora mismo puede que el... Backthrow de Sonic Uy Dios Entre... Es ahí un baiteo Un baiteo de esos Si que puede ser... Puede ser importante Y bueno... Eh... Lo tiene complicado Linkaro pero... No sé Hasta que no ponga en la pantalla Game Casi lo pone ahí Está... Está... Se ha repetido la misma situación de antes Eh... Se mueve podría ser horrible para Pefo Podría llevarle a morir muy rápido Y de forma muy graciosa Eso todavía no va a matar Pero... Pero casi casi Buscaba ese... De-Tilt Y eso sí va a ser... Va a dar la... Esta partida a Pefo Eh... 2-1 para Pefo ahora mismo en el marcador Ahí tenemos a los players Me preguntaba si había DSR Porque quiere volver a... Quiere volver a sobrevolando De todas maneras Creo que la primera no ha ido sobrevolando Creo... Ah sí 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 Ha ido sobrevolando Es verdad ¿Sí? Sí 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 han ido sobrevolando Y bueno Deciden ir a... Eh... Eso Esta pantalla tan bonita Una pantalla con un techo bastante bajo La quinta dimensión Esto me ha encantado Mantienen ambos un poco en neutral No... No quiere comprometerse el link Hace bien la verdad Porque... No sé Entrarle de cara a Sonic Te puedes salir... Te puedes salir perdiendo O sea También puedes... Puedes triunfar enormemente Pero... Casi siempre acabas comiendo Mucho, mucho, mucho porcentaje Intentaba gamepear ahí en el borde Acaba comiéndose el grave Ese... Ese Nair Nada del spin Pero falla el punish Y de momento está... Va bastante IV en la partida Ese Tipper Tiene que tener cuidado Fefo Ahí lo hubiera matado Que te manda muy lejos Que te manda muy lejos Con fire Vamos a ver cómo vuelve el stage Finalmente ambos vuelven Le lanza un neutral B Jolín Se ha recuperado Increíble pefo ahí Vamos Ha salido Linkeiro con todas Y... A por todas Y jolín Ya se lo lía Linkeiro Muy bien jugado Pero no le mata todavía Increíble Ehm... Ha sabido Linkeiro Encontrar él El grave En vez de Sonic Ah Pero finalmente Se come ese... Ese spin A Uair Era eso Fefo Va a volver a eso A jugar al juego de... Que estaba jugando antes Ehm... No... No comprometerse No tirarse Porque... No sirve de nada Y Linkeiro Tiene que encontrar La forma de aproximarse De forma inteligente Para... Para... Para encontrar una... Una apertura En la defensa de Sonic Ahora es complicado La verdad Esta situación Es un poco desesperante Pero no imposible Chicos No hay nada imposible Recordad Está de lado a lado Yendo... Yendo... Yendo pefo Al caer ahí De ese... De ese api Casi Linkeiro Le castiga Pero... De momento no Uy... Cuidado En el aire Me da mucho miedo Linkeiro a mí En el aire La verdad Poco a poco Eso sí me va a matar ya La agarra Sonic del cuello Y dice Ven aquí Eriza asqueroso Y lo tira Que amable sueno Gracias Soy un... Soy un comentarista Fable Tío Dime Ahora te las... Ahora las saco ¿Vale? Un segundo Y bueno Eso Linkeiro Offstage Cuidado Con ese muelle Pero finalmente Se come Y dice Backer Le va a dar la partida A pefo 3-0 Y nada Bueno 3-1 3-1 Perdón Y nada Ahora me toca Me toca jugar contra Adiós